El nuevo video es el nuevo GTA V para móvil en Android El juego esta en varios idiomas, español, portugués, ingles, para nosotros que nos importa es el español El juego esta en beta, esta en la beta 1.7, a como vayan saliendo las betas yo los voy subiendo El juego todavía no esta completo, por el momento les voy a enseñar mas o menos como funciona el juego Es algo, la conducción es un poco complicada pero con el tiempo esta mejorando En la beta 1.5 era muy complicado manejar los vehículos con la moto y el auto Como vemos aquí estamos en el GTA V para Android, no es ni un fake ni nada Aquí vamos a conducir un poco la moto, es un poco complicado manejarla pero si se puede conducir En la descripción les voy a dejar un video de como instalarla y como descargarla Aquí les voy a mostrar un poco como conducir y como es el juego en realidad Aquí vamos a ir viendo poco a poco Aquí vamos a ir viendo la motocicleta, si corre fuerte, si corre resi Como vemos Ahora para utilizar el auto y ver como funciona Aquí vamos a recibir La conducción es un poco mejor que la del motocicleta Lo que ven en el mapa hay ciertos huecos que puede estar para abajo del mapa El link lo dejare en la descripción de como instalarlo y como descargarlo en un comentario o en la descripción del video ¡Suscríbete al canal!